Juegas a la pelotita, comes hamburguesitas, ay el agüita, que rica el agüita, bienvenido al mundo de amor y color, al mundo de... Sistema de alerta de emergencia, Playtime emite una alerta de peligro laboral. Este mensaje es para todos los empleados de Playtime Company. ¿Has visto las noticias? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Tengo que escapar de aquí como sea! ¡No hay salida! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Una máscara? Estos niños han sufrido esa cosa. Capnap, el prototipo es su dios. Y esto es lo que hace con los herejes. Estos niños crecieron hambrientos. Lo que está pasando aquí abajo es más grande que todos nosotros. ¡Te necesito! Estos niños están salvados. Para que podamos vengarnos de esos monstruos que te torturaron y que nos han torturado. Lleva la hora de la alegría. ¡Celebra! ¡Celebra! ¡Quiere nuestro pájaro! ¡Regocijate! ¡El prototipo tiene... ¡Duerme! ¡Que ser destruido! Creado por Mob Entertainment. Vídeo original y enlace en la descripción.